Hola que tal mis hermanos, bienvenidos a una edición más de su programa Portavoz del Eterno Programa que se graba en la Iglesia de Jesucristo, Ministerio Rey Eterno Para nosotros es una bendición poder llevar el mensaje de salvación a través del internet Un saludo para nuestros hermanos de Facebook, para nuestros hermanos que nos ven en Álamo, Veracruz Les enviamos bendiciones y deseamos con todo nuestro corazón que Dios los bendiga En esta oportunidad vamos a hablar acerca del amor de Dios Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna Dios ama al mundo, Dios ama la humanidad, Dios quiere habitar en el ser humano El ser humano tiene un vacío en su corazón que solo lo va a poder llenar con Dios Porque tu corazón tiene la forma de Dios y es necesario que permitas que Dios tome el control de tu vida Que tome el control de tus pensamientos, no te estamos hablando de ninguna religión Jesús cuando vino a este planeta tierra, no vino a hablar de una religión Vino a hablar de arrepentimiento, vino a hablar de convertirse a Dios con todo su corazón Y hoy vamos a tomar como base la palabra de Dios Porque toda predicación tiene que estar basada y fundamentada en la palabra de Dios Por eso el profeta Isaías decía a la ley y al testimonio Y si no está en la ley y el testimonio no tenemos por qué creerlo La palabra de Dios dice ahí en San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, escucha bien, amó al mundo No amó a una religión, no amó a una denominación, no amó a un cierto grupo de personas Amó al mundo, te amó a ti que me estás escuchando a través de la computadora Dios te amó a ti Pero impacta ese pasaje porque dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Eso quiere decir que no de cualquier manera De una manera muy especial Dios amó al mundo Y envió a su Hijo unigénito a la tierra A morir por nuestros pecados Porque la palabra de Dios dice Por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios Pero Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados En estos próximos días veremos la representación de la crucifixión de Cristo Jesús En estos días la gente anda muy sensible Pensando en el sacrificio que Cristo hizo a la cruz del Calvario Pero que lamentable es que solamente sea una semana Tú tienes que recordar a Cristo todos los días Tú tienes que recordar que Cristo vino a pagar un precio por ti Para que pudieras heredar la vida eterna Cristo te ama Dice la palabra de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Tú necesitas creer en Dios Pero no necesitas creer en Dios a tu manera Porque hay gente que dice Yo creo en Dios Pero creo a mi manera Tú tienes que creer a la manera de Dios Y tú podrás decir ¿Cómo puedo creer a la manera de Dios? Muy fácil Leyendo la palabra de Dios Entonces creerás a la manera de Dios Entonces verás Porque la Biblia, amado hermano Es la carta que Dios le dejó al ser humano Para que pueda ser feliz Para que pueda ser feliz Por medio de las Sagradas Escrituras Si leemos el versículo 17 Acompáñame por favor Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Dios no quiere condenar a nadie Dios quiere que todos se acerquen a él Dios quiere sacar a la gente Sacar a la gente de sus problemas Pero muchas veces la gente no se acerca a Dios Y es necesario que la gente se acerque a Dios Sino para que el mundo sea salvo por él Dios te quiere salvar ¿De qué me quiere salvar Dios? Te puedes preguntar Te quiere salvar de la condenación Porque dice la palabra de Dios Que existe un cielo Y existe un infierno Pero el que cree en Dios No va a ser condenado No va a ir al infierno Va a ir con Cristo Jesús Va a ir a un lugar de descanso Un lugar de reposo Y cuando suene la trompeta de Dios Entonces los muertos se van a levantar Y van a resucitar para vida eterna Porque unos van a resucitar Para muerte eterna y condenación Pero a todos los que creemos en Cristo Jesús Tenemos la promesa De que vamos a resucitar para vida eterna Porque Jesús dijo El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Nosotros tenemos la promesa De ir a la vida eterna De alcanzar la vida eterna Pero tenemos que acercarnos a Dios Dios nos quiere salvar No somos eternos en esta tierra Un día vamos a partir de esta tierra Y qué mejor estar seguros De cómo nos vamos a ir de esta tierra Nos vayamos preparados Nos vayamos en paz Si tú tienes algún problema Con algún hermano Con algún familiar Ve y reconcíliate Porque es necesario Que nos amemos los unos a los otros Lo dice la Biblia Cuántas de las veces Estás peleado con alguien Pero de repente esa persona muere Y nunca fuiste a reconciliarte con ella Necesario es que te reconcilies Necesario es que busques a Dios Necesario es que le entregues tu vida A Cristo Jesús Y cuando tú le entregues tu vida a Cristo Las cosas seguramente van a cambiar El versículo 18 dice El que en él cree No es condenado Si tú crees en Dios No va a haber condenación para ti Si tú crees en Dios Vas a tener vida eterna ¿Pero en cuál Dios? ¿En Buda? No Amado hermano Amado amigo Que me ves a través de internet Cree en el Dios de la Biblia En el Dios creador del cielo Y de la tierra De lo visible y de lo invisible En ese Dios tienes que creer En el Dios que te formó En el Dios que hizo los cielos y la tierra Lo dice Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra No es producto de la incalificable teoría del Big Bang Que por una explosión de gametas todo surgió No, no es así Porque es como si nosotros ponemos cemento Ponemos varillas Ponemos todos los materiales para hacer un cuarto Y le prendemos dinamita Y explota No se va a formar una habitación o si De la misma manera Toda obra Debe de tener Un creador Y el creador de este planeta tierra Se llama Dios Se llama Elohim Porque la palabra de Dios dice En el principio Elohim Creó los cielos y la tierra Y te formó a ti Desde el vientre de tu madre Dice la escritura Entonces tú tienes que creer en ese Dios En ese Dios Tú tienes que creer en Jesús Porque dice la Biblia en Juan 14.6 Jesús les dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí ¿Quieres ir al Padre? Acepta a Jesucristo Cree en Él Y no serás condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios ¿Cómo se llama Ese nombre Del unigénito Hijo de Dios? Se llama Jesús Se llama Mesías Que quiere decir El Salvador De este mundo Y vamos a ver En qué consiste la condenación En qué consiste la condenación De los hombres Versículo 19 Del capítulo 3 Del Evangelio Según San Juan Y esta es la condenación Que la luz Vino Al mundo ¿Cuál luz vino al mundo? Está hablando de Jesús El Mesías Lo dice en Juan 1.1 En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Hubo un hombre Que dio testimonio Acerca de la luz Pero no era la luz Está hablando acerca De Juan el Bautista Pero esa luz Vino a este mundo Y la palabra Dice en el versículo 19 Y esta es la condenación Que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas Por eso la gente No se quiere acercar a Dios Porque sabe Que si se acerca a Dios Va a venir la luz Del Evangelio Va a venir la luz De la palabra Y va a tener que cambiar Muchas cosas No se trata De que cuando llegamos A Cristo Jesús Nos van a dar una lista Y nos van a decir Mira Ya entraste al Evangelio Esto no lo hagas Todo esto No lo tienes que hacer No Amado hermano Amado amigo Que me escuchas No es así Dice la palabra de Dios Que es un proceso Dios va a empezar A trabajar contigo Pero para poder Empezar a trabajar contigo Tienes que entregarle Tu vida Tienes que entregarle Tu corazón Por eso la palabra De Dios dice Hijo mío Dame hoy Tu corazón Entonces necesitas Acercarte a Dios Pero la condenación Consiste En que la luz Vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran malas ¿Cómo son tus obras? Quizás tú puedes decir Es que yo no le hago mal A nadie Yo no he matado a nadie Pero no basta Con dejar de hacerlo malo Hay que empezar A hacerlo bueno Dice la Biblia Que el que sabe Hacerlo bueno Y no lo hace Le es contado Como pecado Entonces Los hombres No se quieren acercar A Dios Porque tienen miedo De cambiar algunas cosas Pero amado amigo Que me escuchas Si tienes que cambiar Algunas cosas Cámbialas Para que puedas entrar En la vida eterna Porque Cristo Te está esperando Con los brazos abiertos En el versículo 20 Dice Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece a la luz Y no viene A la luz Cada vez que tú Haces lo malo Es como si estuvieras Aborreciendo a Jesús Y estuvieras aborreciendo El sacrificio Que Cristo Hizo en la cruz Del Calvario Por ti No desprecies Al unigénito No desprecies A Jesús El Mesías Ven a Él Y Él te va a salvar Él te va a restaurar Él te va a cambiar Él te va a dar vida eterna Porque su palabra dice Iré a preparar morada Para vosotros Para que donde yo esté Ustedes también estén Y eso es algo glorioso Y maravilloso Y esa Esta declaración Es tremenda Del versículo 20 Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece a la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean Reprendidas Si usted tiene Una mancha de mole En su pantalón blanco No va a querer Que haya luz Para que no se note Pero cuando prenda La luz Entonces Se dará cuenta Que tiene que cambiar Su ropa Tus vestiduras Espirituales Pueden estar sucias Pero si vienes a Cristo Y te dejas lavar Por su palabra Entonces Tus vestiduras Van a estar blancas Entonces Te vas a vestir De lino fino El lino fino Son las acciones Justas de los santos Las buenas acciones De los justos De los santos Y entonces Vas a poder heredar La vida eterna Pero los hombres Aman más Porque que es más fácil Hacer lo bueno O lo malo Es más fácil Hacer lo malo Es más fácil Vivir sin reglas Es más fácil Vivir sin principios Pero no es lo mejor Por eso la sociedad Y el mundo Está como está Por eso el mundo Está de cabeza Porque nos hemos olvidado De las leyes Que nuestro Dios Instituyó Antes en Estados Unidos En las escuelas Tenían la Biblia Después quitaron La Biblia Y deberíamos de ver Cómo vive Estados Unidos En una libertinaje Tremendo Por cuanto se olvidaron De la palabra de Dios Tú no te olvides De la palabra de Dios Dice más La palabra de Dios En el versículo 20 Porque todo aquel Que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Entonces Si tú vienes a la luz Dios va a cambiar Tu vida Versículo 21 Más el que participa De la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras Son hechas En Dios Dios quiere hacer Cosas nuevas contigo Dios quiere darte Vida nueva Dios quiere darte Vida eterna Hay una pregunta Hay una pregunta Muy controversial Y dicen Es que todos somos Hijos de Dios Es que tú vayas A la religión Que vayas Hagas lo que hagas Todos somos hijos De Dios Pero hoy Vamos a ver a la luz De las sagradas escrituras Quien es un hijo De Dios Juan 1 12 Desde el versículo 11 Vamos a empezar A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron ¿De qué está hablando Este pasaje? Está hablando Del pueblo judío Vino a los judíos Pero no le recibieron Hoy Cristo está viniendo A ti Y tú vas a tener La opción De recibirlo O de rechazarlo ¿Qué vas a elegir? Pero un día Te va a pesar En tu corazón Si rechazas A Cristo Jesús Un día Te va a pesar En tu corazón Si desechas La salvación Tan grande Que Dios tiene Para nosotros Porque dice la Biblia Que a lo suyo vino Y los suyos No le recibieron El pueblo judío No reconoció A Yeshua Al Mesías Y hoy le pesa En su corazón Y hasta el día de hoy Viven engañados Y esperan al Mesías Cuando el Mesías Ya vino El Mesías Te está llamando Mañana puede ser Demasiado tarde Acepta a Cristo En tu corazón Versículo 12 Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser Hijos de Dios Si tú no le has recibido En tu corazón No eres hijo de Dios Porque la palabra De Dios dice Que a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser llamados Hijos de Dios Si tú no le has recibido En tu corazón Este es el día Que tienes que recibir A Cristo En tu corazón Repite conmigo La siguiente oración Señor Jesús En esta hora Reconozco mis pecados Reconozco mi desobediencia En esta hora Reconozco que tú moriste En la cruz del Calvario Pero que resucitaste Al tercer día Hoy te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Toma el control De mi vida En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Si tú has hecho Esta oración Ahora Cristo Vive en tu corazón Ahora Cristo Va a tomar el control De tu vida De tus pensamientos Ahora empieza A leer ese manual Maravilloso Y te darás cuenta De la vida eterna Que Dios tiene Para ti Te vuelvo a reiterar Es una bendición Para nosotros Compartir la palabra De Dios Si tú quieres saber Más de la palabra De Dios Puedes venir A la iglesia De Jesucristo Ministerio Rey Eterno Donde te estaremos Predicando La palabra de Dios El evangelio No diluido El evangelio Puro De la palabra De Dios Porque aquí Está nuestra doctrina En la palabra De Dios Porque la Biblia Dice Edificados Sobre el fundamento De los apóstoles Y de los profetas Siendo Cristo La principal Piedra del ángulo Pero cuáles Profetas Y cuáles apóstoles Los que están En la palabra De Dios Aquí está La sana doctrina A esto no se le puede Quitar ni se le puede Poner Porque está Completo Aquí está El evangelio Completo No lo tiene Una denominación De organización Este es el evangelio Completo Y si tú necesitas Venir a Cristo Si tú necesitas Ocuparte de tu alma Y de tu espíritu Ven Ven a la iglesia De Jesucristo Rey Eterno Estamos ubicados En la colonia San Lorenzo Jicotencal En la delegación Iztapalapa En Justina Número 111 Puedes venir Con toda tu familia Soy el pastor Miguel Isidoro Y estoy para servirte Que Dios te bendiga Gracias Gracias. 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 Gracias.